de la ciudad de Antioquia. Hablemos de destinos turísticos. Una buena opción para disfrutar este puente festivo es visitar Ciudad Bolívar en el suroeste antioqueño. Allí la vacunación avanza a buen ritmo y los habitantes son optimistas en el tema de reactivación económica. Paralelo al avance de la vacunación, Ciudad Bolívar, uno de los dos municipios de Antioquia donde se aplica la vacuna monodosis de Janssen, impulsa la reactivación y en ese sentido una de las apuestas de este municipio del suroeste de Antioquia es el turismo. Los retos es poder atender bien a quien nos visite y no solo que nos visite sino que se vaya con el ánimo de regresar. Acá nosotros encontramos diversas ofertas hoteleras, hay unos sobre el marco de la plaza, otros cercanos y de igual manera contamos con finca hoteles en la zona rural. Ciudad Bolívar es uno de los municipios más cafeteros de Antioquia y visitar las fincas donde se cultiva el grano es uno de los planes, pero no el único. Ciudad Bolívar es muy agradable por su clima, por sus montadas a caballo, especialmente sus montadas a caballo son espectaculares y además tiene también unas finca hoteles muy buenas para visitar. Después de varios meses difíciles por la pandemia, la esperanza de los habitantes es que los visitantes regresen, eso sí, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Ahorita está llegando más gentecita, la gloria a Dios, como aquí hay cabalgatas, la gente viene a cabalgar y ya está un poquitico mejorando un poquito, estamos esperando que llegue para la fiesta del arriero. Ciudad Bolívar está ubicado a 107 kilómetros de Medellín, unas dos horas y media aproximadamente.